¡Ajá! ¡Que salgamos todos, ¿eh? ¡Aca! ¡Uno, dos, tres! ¡Listos! ¡Ligantes! ¡Mirnos momentos, momentos, momentos! ¡Un, dos, tres! ¡Ligantes! El equipo de Misión Cultura del Estado Portuguesa Animadores, facilitadores, tutores Equipo de Comunicaciones de la Misión Cultura El equipo de Investigación de la Misión Cultura Todos Especialistas cubanos Y la comunidad, por supuesto